Y ahora veremos como se hace en la parte de abajo Ahí vemos el soporte enganchado y por la parte de fuera vemos el tornillo, el cual le pondremos una rosquita y limaremos el rosca chapa de fuera Ahora vamos a comprobar que todo funcione bien y como alumbra nuestro coche Azafato Conquillo por favor, apague las luces Y vamos a hacer la prueba Azafato Tiene loces Y como podemos observar funciona correctamente Mientras preparamos el cableado para meterlo al interior de nuestro coche Os dejamos con un pre-consejo de juquillo